¿Qué significa NVM? Es posible que te hayan escrito esto en un chat o en una red social y no hayas logrado entender lo que te decían. Si no sabes lo que significa NVM, en este video lo vamos a revisar. NVM es la abreviatura de la expresión Nevermind, que se traduce al español como No importa. Es ampliamente usado en redes sociales y chats para expresar un deseo de cambiar de tema o pedirle al interlocutor que no preste demasiada atención a algo que sea dicho. En el mundo de la tecnología, NVM es la forma corta de Non-Bottle Memory, memoria no volátil, que es un tipo de almacenamiento de datos que retienen la información incluso cuando no hay energía eléctrica. Entonces, ¿ya sabes qué significa NVM? ¿Quieres apoyar mi trabajo? Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía, soy Nelson Alarcon y te espero en un próximo video. Sayonara.